Se trataba de una historia de huevos. Aquí hace unos años estaba Casa Perela y entonces fueron famosos, siguieron la vuelta a la región seguro y a la gran parte de España, los huevos en Real Murcia, un trato típico de la ciudad con los que la afición local, la afición ucrana, hermanaba con la visitante. Y de hace unos años ya no está Casa Perela, está Casa Rafa, que ha implementado este plato nuevo que es huevos pimentoneros, pero muy parecido, pero con algún retoque, por ejemplo, los huevos modestos de Lorca y algunas otras cosas más, como ya nos ha contado Dario Delgado, amigo de la ciudad de Madrid. ¿Con quién mejor que disfrutar en unas fechas tan impermeables estos huevos que con el trato del Real Murcia, el manchego, de cuyo nombre, sí quiero acordarme porque, bueno, pues 10 años después, hola Mario Simón, muy buenas, usted trajo el ascenso el pasado mes de junio en esta ciudad. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación aquí a Casa Rafa y poder degustar y conocer este exquisito plato. Diez años después trajiste el ascenso, ya perfectamente asentado en la ciudad, encima ahora el equipo en primera red arriba, me imagino que contento y satisfecho. Sí, la verdad es que es un año para recordar, es algo muy bonito lo que hemos vivido y estamos viviendo, porque yo creo que la temporada también es para estar orgulloso de esta primera vuelta casi, de este trabajo, y bueno, pues lo que vimos en Alicante creo que es algo que, bueno, nadie va a olvidar, todos los que estuvimos allí, nosotros como actores en este caso principales, y sobre todo pues ayudar al Real Murcia, como he dicho siempre, a volver más cerca de donde debe estar, que es el fútbol profesional. Eres manchego, hemos estado hablando de la cercanía y que por lo tanto ha vivido algún partido con tu histórico del Real Murcia, porque te acercabas, ahora eres entrenador del primer equipo del Real Murcia, ¿cómo es toda esa presión, cómo es ese murcianismo, esa presión vista desde la primera persona? Bueno, yo soy de Albacete, por la distancia, pues la verdad es que he visto mucho fútbol en Murcia, he visto mucho en Enrique Roca, y bueno, he visto partidos bonitos y partidos seguramente históricos, contento por poder ayudar desde mi persona, desde mi posición, y luego pues orgulloso de que todo haya salido como uno deseaba. Al final yo creo que poco a poco te habituas un poco a cada club, a la exigencia, a la presión, como tú dices, yo creo que es algo que uno se habitúa y que, bueno, al final poco a poco ya pues le da menos o le resta importancia y se centra más en el día a día. Yo creo que al principio cuesta, porque creo que es un club con mucha exigencia, con mucha presión, con mucha más social, todo eso pasa factura, nos ha pasado no solo a mí, sino yo creo que a jugadores, a jugadores que vimos la temporada pasada, que conforme transcurrió la temporada, vinieron a mayor nivel y nos ha pasado esta. Yo creo que el inicio fue con algunas dudas, con, bueno, que la gente se tuvo que posicionar y conocer un poco el ambiente y poco a poco yo creo que en esa fase de crecimiento ahora mismo nos encontramos en un gran momento. Logras el ascenso, primera red, más o menos se mantiene el bloque, aunque viene gente nueva, y sin embargo llegamos a Navidad y el equipo está arriba, a solo dos puntos de los puestos de primer y segundo puesto. ¿Cuál es tu balance, de 0 al 10? Mi balance es alto, porque creo que la gente ha rendido a un muy buen nivel, porque creo que hemos ido de menos a más, porque yo creo que la plantilla tiene un nivel de implicación muy, muy grande, incluso la gente que no está jugando en ningún momento ha tirado a toalla y cuando ha tenido oportunidad de entrar creo que ha rendido a un nivel, yo creo que muy alto, y eso hace que haya una competencia interna día a día importante, y yo creo que muy buena para el equipo, bueno, yo creo que ahora mismo a estas alturas le pondría un sobresaliente, yo creo que estaríamos en ese 9. Ahora vienen dos partidos claves, a Moregueta que está arriba, y luego el dense, que es un poco tentador pensar en ese partido, porque quedan 15 días, es el gran líder. ¿Tienes la mente totalmente puesta en la Moregueta o de vez en cuando se te va el partido de ella? No, yo siempre creo que lo más importante es lo más cercano, yo creo que ahora mismo nosotros tenemos que centrarnos en la Moregueta, la Moregueta es un partido muy complicado, la Moregueta es un equipo que viene a descender de Liga Fútbol Profesional, que no pierde desde el 23 de octubre contra el Castellón, que ha hecho dos meses sin perder, que lo ha llevado de estar en las últimas posiciones, pues a estar ya cerca de la cabeza, del grupo de cabeza, y por lo tanto es un partido muy difícil como para estar pensando en lo que nos viene, ese sería un error, y yo creo que ahora mismo es fundamental que el equipo empiece este segundo tramo de temporada, con las sensaciones que ha acabado el primero. Según el tramo de temporada, viene lo importante, viene lo gordo, lo excesivo, ¿qué tiene que hacer el Real Murcia? ¿Qué tienes clarísimo que tiene que hacer el Real Murcia para llegar a ese frío final con nociones de acción? Bueno, primero el disfrutar del día a día, de la semana, yo creo que eso es fundamental, yo creo que mantener la calma, no exigirnos en exceso, yo creo que al final nos ha llevado hasta aquí la tranquilidad, el buen ambiente que genera el equipo, el trabajo que hace en cada sesión de entrenamiento, yo creo que eso es fundamental, el marcarnos grandes objetivos y una presión añadida, yo creo que nuestro equipo es un equipo con jugadores humildes, con jugadores con muchas ganas de hacer cosas bonitas en el Real Murcia, pero muchos de ellos a lo mejor no han vivido situaciones de élite, de presión y por lo tanto, generarnos en tener una presión para más, yo creo que sería algo que no nos va a ayudar, yo creo que seguir la línea que estamos, ayudar al jugador en los momentos malos, porque tendremos momentos donde el jugador rinda por debajo, igual que en momentos que han rendido por encima, situaciones donde perdamos y tengamos dos semanas donde el equipo no gane, hay donde hay que transmitir tranquilidad y esta confianza que el equipo ha generado antes del parón de Navidad, transmitirlo sobre todo cuando lleguen los momentos malos, porque al final los jugadores van a ser los mismos. Esta primera vuelta, en mi opinión, llama la atención, Mister, dos cosas, una, los problemas que tuvo el equipo en casa, dos, no sabemos cómo, ya lo hiciste el año pasado, pero lo has vuelto a conseguir, has conseguido de jugadores que estaban totalmente desenchufados, de repente lleguen a ser hasta titulares en momentos clave de la temporada. Bueno, al final yo creo que al futbolista siempre hay que irle de cara y explicarle su situación y hay momentos donde el futbolista está por debajo o momentos donde su compañero está a un gran nivel y no le permite entrar. Yo creo que eso es una parte de la competición, una parte del día a día y el que todo el mundo se siente importante y que todo el mundo, cuando su trabajo es bueno, cuando sus minutos son de calidad, cuando los han tenido, los aprovechen, hace que se le abra una puerta para cada semana. Bueno, hay semanas donde hemos cambiado mucho en el once y ha sido, bueno, como un debate. Yo creo que ha sido bueno que tengamos esa igualdad y que todo el mundo tenga la oportunidad de entrar porque hace que cuando uno no ha estado a su mejor nivel puedan entrar otros y lo hagan e incluso estando todos a un buen nivel, pues que podamos elegir dependiendo del partido o dependiendo de la situación de cada semana. Yo creo que eso es fundamental. Pero parte de ese trabajo también lo suele hacer el director deportivo. Tú también has estado sin director deportivo, no sé si eso te ha desgastado más a la hora de comunicarte con los jugadores. Bueno, no tengo que decir que la baja de Manolo para mí, pues bueno, es una baja importante porque es la persona que me trajo aquí, que me dio esa confianza de poder estar ahora mismo aquí y yo siempre le estaré agradecido. Luego, bueno, yo soy una persona, un entrenador que le gusta ser cercano al futbolista, que le gusta hablar diariamente con varios, saber sus reacciones, el que juega, con el que no juega, que ellos se sientan queridos y atendidos. Entonces, bueno, creo que eso es fundamental y sobre todo, pues que el grupo que han hecho a nivel interno es muy bueno, a nivel de vestuario, el respeto que se tienen unos a otros independientemente de quien juegue es algo diario y yo creo que eso al final se transmite en el campo. Bien, a los Reyes Magos, no sé si te llega todo el ruido que hay por los despachos y todo el follón de siempre. Has pedido muchas cosas, se habla de un delantero y de algo más. ¿Es cierto que hay algo más, Mario? Bueno, yo siempre he transmitido que creo que hay que hacer los cambios justos porque ahora mismo tenemos una plantilla, bueno, que las piezas nos han encajado bien, que la gente está, como he dicho antes, con una cohesión y un trabajo y una alegría interna muy buena y empezar a cambiar muchas cosas y empezar de cero creo que no sería bueno para nosotros. En un momento dado puedes cambiar alguna pieza que te mejore en algún sentido, pero sí que es verdad que eso no nos puede hacer que perdamos el grupo que hemos formado y que nos ha costado durante semanas. Yo creo que tú has dicho antes que al principio en casa, bueno, pues a lo mejor no estuvimos como deseábamos o no sacamos los puntos que deseábamos. Yo recuerdo partidos donde si el equipo hubiera marcado, hubiera ganado el día Numancia, el día Nihilun, creo que no habría sido nada raro por mérito de cada uno. Al final seguramente esa dinámica se alargó por no haber ganado el primer partido, el día de Calahorra o alguno de estos que tuvimos aquí que empatamos de forma consecutiva, pero no porque el trabajo fuera diferente o peor a otros partidos. Yo mantener la estabilidad, si viene algo que sea para mejorar, pero sin volvernos locos porque creo que ahora mismo la plantilla está rindiendo un gran nivel y eso también hay que reconocerse. Más de dos ni de broma, uno quizá, y eso es lo que traduzco un poquito de tus palabras. Sí, bueno, todos los jugadores saben su situación. Como te digo antes, a mí me gusta ser cercano a ellos, todo el mundo sabe su rol a día de hoy en el equipo y eso nos ayuda a que el día a día o el mes de enero, que suele ser un mes difícil en el fútbol, ahora mismo en el Real Murcia, que creo que eso no sé si ha pasado hace muchos años, sea estable. Es decir, que ahora mismo está hablando de Amor Evieta, no está hablando de quién va a salir dentro de la plantilla. Entonces esa estabilidad nos hace que podamos afrontar el partido de Amor Evieta, yo creo que con más garantías que si todo el mundo estuviera dudando o todo el mundo tuviera miedo de quién puede salir a día de hoy. Yo creo que el futbolista que no está jugando y no está teniendo minutos lo sabe, sabe cuál es su rol y por lo tanto, a partir de ahí cada uno puede decidir. Nosotros no le vamos a cerrar las puertas a nadie buscando lo mejor de cada uno, pero también, por supuesto, el Real Murcia. Es verdad, se habla más de Amor Evieta que otras cosas, pero aquí se sigue hablando mucho de ramos, la presidencia, el dinero, todo ese tipo de ruido, ¿llega el vestuario? ¿Cómo lo controla? Bueno, yo creo que llega porque al final el futbolista y todos los que estamos aquí leemos y nos llegan las situaciones que pasan en el club. Sí que es verdad que siempre he defendido una cosa, que cuando el club está estable a nivel de su día a día, en sus pagos, que al final realmente lo que al futbolista también le interesa, el club está estable, creo que a nivel de plantilla influye menos. Otra cosa es que hubiera ese desequilibrio, que nos estuviera pagando, que el jugador estuviera pensando en otras cosas que no es fútbol. En este caso, y a día de hoy en el Murcia no pasa. Creo que eso también es histórico y eso es bonito, el que ahora mismo la plantilla está pensando en fútbol y eso ayuda a esa buena dinámica de resultados que hemos tenido, esa estabilidad institucional también ayuda. Sobre todo, todo lo que se ha hablado de inversores y gente que puede llegar de fuera, sobre todo será bueno para el futuro del Real Murcia para solucionar esos problemas históricos económicos con la ciencia de seguridad social y que el club tenga esa estabilidad que seguramente le haga volver a la élite. Llegaste, Mario, desde la humildad, sin embargo, que has hecho fuerte, percibes en la mirada, en el trato, desde la prensa, desde el aficionado hasta el mismísimo presidente, que no eres el mismo que te ha ganado el respeto de todos, que ya no te medimos tanto como admisible. Sí, sí, pero bueno, yo creo que eso es normal. Al final viene un entrenador al Real Murcia, un equipo histórico, un equipo de muchas temporadas en segunda edición y en primera edición, viene un entrenador que viene de, en este caso, el Albacete B, que bueno, todo el mundo sabe un poco la historia del Albacete de Murcia. Bueno, creo que la valoración no es la misma, pues hasta que no van pasando un tiempo donde uno se hace valorar, donde uno puede trabajar y saca 100 rendimientos a su trabajo. Ya sabemos un poco cómo es el trabajo de los entrenadores, pues que al final siempre está condicionado con los resultados y así ha sido en mi caso, así será siempre este quien esté en el banquillo de Real Murcia. Pero sí que es verdad que, bueno, que noto, bueno, pues que la gente confía más en lo que hacemos, esa estabilidad, esa seguridad un poco en el proyecto y eso también, pues a nosotros, al futbolista y sobre todo al cuerpo técnico, pues nos da tranquilidad y confianza en lograr algo bonito. Bueno, si Dios quiere y este año acaba bien, habrá Mario Simón para mucho tiempo. ¿Hacía tiempo que Murcia no conseguía asentar un entrenador en un proyecto, en un banquillo? Seguramente desde Aira vas a batir pronto ese récord. ¿Te ves muchos años aquí? Bueno, ojalá, porque eso será buena noticia, sobre todo para el Real Murcia. Como he dicho siempre, el entrenador, en este caso la plantilla, el Real Murcia está por encima de todos nosotros. Yo ya dije el año pasado lo que pensaba en momentos críticos, que siempre el Real Murcia está por encima de todos y si yo sigo aquí muchos años es porque esto ha ido bien, entonces ojalá fuera así, porque me encuentro como en mi casa, me he encontrado un club estable, me siento muy querido, estoy muy cómodo en la ciudad porque es una ciudad para vivir espectacular y bueno, ojalá que se diga así porque eso quiere decir que estamos logrando cosas bonitas. Pero te despichas poco, Mister. Vive solo, cerca del estadio, apenas si bajas, controla mucho la cantera, estás volcadísimo en esto. Bueno, cuando alguien hace algo que le gusta, pues al final le motiva y le ilusiona y muchas veces uno no se da cuenta las horas o el trabajo que hay detrás. Yo, bueno, me siento cómodo así, estando solo, estando cerca del estadio, que es al final donde pasamos muchas horas al cabo del día, y contento un poco porque al final cuando ves que ese trabajo va dando sus frutos, pues uno al final se siente orgulloso y sobre todo satisfecho del trabajo, que al final esto del fútbol también tiene semanas difíciles, semanas muy duras, nosotros hemos vivido también esas semanas y por eso hay que valorar luego las buenas y disfrutarlas. Y esas semanas malas, dado que estás solo, tienes a tu familia en Albacete, ¿cómo la vives? ¿Qué haces? Bueno, son difíciles. Sí que es verdad que muchas veces prefieren vivir esos momentos casi solo que hacerles pasar a la gente que quieres que te vean mal o esos domingos cuando duermes poco. Bueno, yo prefiero pasarlo solo porque por lo menos no hago que pensar a los demás y a la familia. Pero bueno, yo creo que los que estamos en este deporte y en este mundo del fútbol pues sabemos que esos momentos siempre van a existir y hay que intentar muchas veces normalizarlos y relativizar tanto la victoria como la derrota, que eso hace que cuando lleguen los malos momentos no todo sea un drama ni cuando lleguen los buenos, pues como ha pasado en otras situaciones, vayamos a ascender fácil. Me han dicho que manías pocas, andas mucho cuando las cosas van regular, duermes poco y mal los días de partido y que repites ropa cuando hay victoria. ¿Poco más? Bueno, soy algo maniático, sí, en el tema de las ropas, en el tema de las cosas que haces el día de los partidos, bueno, pues esas cosas que tenemos todos entrenadores que muchas veces sabemos que no nos ayudan a ganar o a perder pero nos dan seguridad para el partido, la ropa, como tú dices, el día antes del partido pues cuesta más dormir, el día después o el día del partido pues seguramente también, bueno, depende de cómo haya ido todo, pero al final los entrenadores también tenemos nuestras manías y nuestra forma de afrontar los partidos. Bueno, vamos a ir cerrando que está este plato de Hugo Pimenteoneros esperándonos. ¿Algún deseo para el año nuevo, Mister? Bueno, deseo que la temporada siga en la línea que está y ojalá podamos vivir momentos como los que vivimos el año pasado y terminar o hacer de este 2023 pues lo mismo que hemos hecho el año anterior, a disfrutarlo y ya está. Muchas gracias, Mister. Gracias al entrenador del Real Murcia que tiene al equipo arriba y que va a afrontar ahora dos partidos súper importantes. Primero a Moregueta el próximo sábado por la tarde y a continuación en el campo del líder frente a la iglesia.